Santas Fusca y Maura La historia cuenta que Fusca nació al interior de una familia pagana originaria de Rávena, en la antigua Roma. Maura era la nodriza de Fusca, es decir, la mujer que se encargó de cuidarla y criarla cuando era pequeña. Cuando Fusca tenía 15 años de edad, le contó su mayor secreto a Maura, era que había oído hablar del Señor Jesús y que tenía el deseo de convertirse y recibir el sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo. Estas palabras tocaron el corazón de Maura. Ambas buscaron a un sacerdote llamado Hermoloa para que les encaminara en la vida del Señor y las bautizara. El padre Fusca se enteró de la situación, lo que hizo que se enfureciera con Maura, culpándola de haber causado un gran deshonor a la familia. El padre ordenó que las dos fueran encerradas en los sótanos de la casa, donde permanecieron tres días sin recibir comida ni bebida. La intención del papá de Fusca era darles un escramiento tal que ambas pidieran perdón por haberse bautizado y no siguieran con su fe en Cristo. Pero para decepción del padre, esto no sucedió. Aquel hombre buscó por otros medios que su retorne al culto pagano de la familia. Como no pudo doblegar su voluntad, la denunció al gobernador Quinceano, quien ya había condenado al martirio a Santa Águeda poco tiempo atrás. Fusca, consciente del destino que le deparaba, tras ser acusada, se encomendó a Dios y declaró que no temía ni a los tormentos ni a la muerte, porque confiaba en las promesas de Cristo y creía en la resurrección. Quinceano envió a sus hombres para que se lleven a Fusca y a su nodriza, pero un ángel del señor se paró al lado de ambas para protegerlas. Los soldados asustados no se atrevieron a ejecutar las órdenes. Posteriormente las dos mujeres fueron forzadas a comparecer ante el tribunal romano y sin miedo, frente a sus miembros volvieron a confesar su fe en Jesucristo. Según se cuenta en las actas de martirio, Fusca y Maura fueron primero flageladas y posteriormente asesinadas el 13 de febrero del año 251. Oremos. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped desde el alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Santas Fusca y Maura, rueguen por nosotros. Santas Fusca y Maura, rueguen por nosotros.